Música Hola, hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien Bueno, por fin puedo volver a grabar así con toda la motilidad y con toda la locura que me gusta La verdad es que he estado un poco parado estos días y es como me ha costado un poco grabar Estoy intentando volver a subir todos los videos Es que estaba como un poco así porque bueno, no me ha ido muy bien en mis exámenes Pero bueno, es otro tema, cosa que tengo que ver más adelante después Vamos a ir mejorándonos un poco, igualmente algunos aprobé, otros no Y bueno, como que las cosas no se hicieron muy bien para mí Pero bueno, vamos a ir igualmente haciendo esto y volviendo al juego que era lo importante No quiero dejarme caer porque después perdemos público y no está bueno eso Así que bueno, vamos a ir viendo simplemente este video, va a ser de los ex Vamos a ver cuáles ex son los mejores para sacar, cuáles son los primordiales Qué es lo importante, qué no es lo importante, qué sacaría primero, qué no sacaría después Qué es lo último que dejaría para el final y qué es lo importante de todo esto Ok, vamos por partes Hay que tener en cuenta que para esto necesitamos las células virus Aquí tengo una sola, simplemente una sola porque no estuve farmando Simplemente estuve haciendo COD, por eso tengo acá algunos chips Porque realmente estuve haciendo mucho COD, es la verdad Vamos a ir viendo que pueden ir sacando diferentes tipos de Digimons Entre los que podemos encontrar Inmon, Keramon, Arcadimon, Dexdorugamon, Wodmon, Gassimon, Tanemon, Mechanorimon y Soulmon Bueno, vamos por partes, ok Primero hay Digimons aquí que son difíciles de hacer ¿En qué vamos, no? Por ejemplo, Inmon, por lo general todos los virus gastan 10 datas Y eso te acogota cuando vos querés sacarlo, la verdad Hoy saqué un 4 de 5, un Keramon, pero no me subió 5 de 5 porque yo le quiero 5 de 5 Le puse un HBU y todo, no lo grabé porque, bueno, era el fervor del momento Y no, no me salió, estaba re triste Pero no es que lo saqué de acá, sino que lo intenté Después creo que voy a sacar todos Edge de Keramon en este evento Para ver si puedo por fin sacarme uno de 5 de 5, que es lo que tanto quiero Así que bueno, pero ese es otro tema Volviendo al tema, vamos a ver que está Arcadimon, Keramon Arcadimon es un Digimon un poco más complicado de sacar, por decir, por la data que pide Dexter Uga por los Edge es complicado de sacar, Woodmon no es tan complicado Gassimon es complicado un poco porque por las datas y por los Edge también Tanemon es otro Digimon complicado de sacar Mecha no es tan complicado y Soulmon tampoco es tan complicado, ok? Así que tengamos en cuenta esto, vamos por partes, ok? ¿Qué Digimon recomiendo sacar primero? Bueno, si no lo tienen, como siempre digo, si no lo tienen El primer Digimon que tienen que sacar es Impmon Si tienen la oportunidad en este evento de jugar mucho Saquen los 5 de 5, aquí vamos con Sacron 5 de 5 Sacan un Edge, les sale 3 de 5, vuelvan a intentarlo Sale un Edge, sale 3 de 5, vuelvan a intentarlo Así sucesivamente hasta que salga 5 de 5, por lo menos Y si les sale un 4 de 5, bueno, guárdenlo Y si bueno, si les sale después el 5 de 5, ya está, mejor O tienen otro en mente, bueno, está bien Pero quédense con el 4 de 5, pero menos el 4 de 5 no, chicos Un Mon es importante tenerlo siempre en el juego, ok? Tema 1, importante Después, Keramon, Keramon es un Digimon importante Si ustedes quieren, no tienen ningún Digimon Aquí vamos con, si no tienen ningún Digimon Si ustedes no tienen ningún Digimon Power O sea, decime, no sé, un Paladino o algo así Quédense un Digimon que les va a dar estabilidad Tanto en la BM, aclaremos En la BM, les va a dar estabilidad Tanto en ataque como en HP Ya que su BM es una BM-1 Y eso hace que resistan mucho más los golpes Y que pegue un poco más fuerte a todos en general, ok? Eso es importante, ok? Arcadimon no es tan importante Dexoruga es un lindo Digimon Pero, mmm... Bodmon también es un lindo Digimon Gassimon es un lindo Digimon Tenemos un lindo Digimon Mecha es un lindo Digimon Soulmon es un lindo Digimon Y un poquito mejor que los anteriores Ya que Soulmon No solo porque es uno de mis favoritos Chavospiedmon Sino porque La verdad, pega duro Y resiste bastante los golpes Y tiene un buen CD Así que La verdad que lo recomiendo Si quieren sacarse a Soulmon Después de sacar a Impmon y a Keramon, ok? Es uno de los que más considero Que tiene importancia, ok? En base a eso Ya lo tenemos en claro Si quieren Necesario Impmon Si le necesitan algo que sea fuerte Keramon También O sea Inmon Keramon No pasen por Keramon Antes de pasar por Inmon Ok? Aclaremos eso Bien Y después Si quieren Sáquense el resto Importante Siempre 4 de 5 5 de 5 Recuerden que estos edge Pueden darle 3 de 5 4 de 5 5 de 5 Si le sacaron 5 de 5 Ya está Si sacaron 4 de 5 Puede ser que ya esté Y 3 de 5 No, chicos Media pila No Es re fácil sacar estas Virucel Así que No, no se No se cuelguen Y pónganse a levelear Y saquen Virucel Aunque sea Dicen Bueno, no puedo Porque la verdad Hicimos un recuento Más o menos De cuánto se sacan Y cómo puede sacar Y es 1 al día 3 horas diarias 3 horas que carga el coso Juegas 3 horas diarias Sacas 1 al día Ok 3 horas diarias Full farm Sacas 1 al día Así Ok Te hagan en cuenta eso Recuerden Impmon Primera cosa principal Kramon Segunda cosa para sacar Después el resto Va y viene Si ustedes lo quieren Si no lo quieren No lo quieren Y si ya los tienen Váyanse porque el más le guste Ok Y si no Sáquense Si piensan comprar Apokali Sáquense los Apokali Que ustedes decían Yo les recomiendo Como siempre El de Soulmon Porque es el más completo Es el más balanceado Para mi gusto Ok Muchas gracias por ver Chicos Si el video les gustó Denle me gusta Compartan y suscríbanse Pronto estaré subiendo Más videos E intentaré trabajar Un poquito más En esto La verdad es que Ya por fin Vuelto a Tener esta Motividad Para hacer las cosas El otro día Hice el video De abriendo cajitas De 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 ERP De LOL Y la verdad que No sé si subirlo No sé qué hacer Con ese video Porque La verdad Lo hice sin Tanta Así tan Tan poca gana Que Que no sé Si subirlo Así que Bueno De última Ya igualmente El regalo fue Repartido Así que capaz Que le parto Le parto nomás Y le pongo Solamente la parte En la que estoy Repartiendo cosas Así que Bueno Espero que les haya gustado El video Si el video les gustó Denle me gusta Compartan y suscríbanse Nos estamos viendo En el próximo video Chau chau Si el video te gustó Por favor suscríbete Y dale me gusta Si tienes alguna duda Por favor déjala En la caja de comentarios También si quieres Puedes seguirme en Facebook Y aquí tienes otros videos Para que sigas divirtiéndote Viéndome jugar Yo soy Gilga Noitra Y muchas gracias por ver Hasta luego